Por complacer a candidatos radicales, se están cometiendo muchos errores. Hace días lo dijimos y ustedes no me quisieron creer. Aquí te lo hice, Diosdado. Mira. Usted vive en... se fue de Venezuela. Y usted vive en... Miami. Y la derecha le asegura que usted va a votar en las elecciones presidenciales. Lo están estafando. En verdad lo están estafando. Porque nosotros no tenemos relaciones con Estados Unidos. No tenemos... ¿Cómo se llama? Delegaciones consulares. No tenemos embajadas. Entonces lo están engañando. Los están engañando. Que usted se va a inscribir ahorita. Inscríbase si quiere, pero hágalo consciente que los están engañando. Que nadie le garantiza su voto en unas elecciones. Porque no la pueden garantizar. Si la Comisión Nacional de Primarias tiene claro que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están totalmente rotas y que va a ser imposible que las elecciones presidenciales de 2024 voten los migrantes venezolanos que se encuentran en esa tierra, ¿qué sentido tiene abrir 14 ciudades para que puedan votar en las primarias? Eso es dar una falsa expectativa que luego puede pasar la factura tanto a la Comisión de Primarias como a la intención de voto 2024. Tenemos que hablarle claro a la gente. La gente no pide más nada. Háblennos claro y ya está. En las ciudades o en los países donde sí se pueda proceder al voto en el extranjero, estoy totalmente de acuerdo con la Comisión Nacional de Primarias. Pero en países que estamos claros que no se va a poder ir a votar, ¿qué sentido tiene darle esa esperanza a la gente? Darle esa falsa expectativa a la gente. Ninguno.